Ante todo, gracias por darle al Play, mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un videojuego que me ha parecido interesante. El juego se llama Sesame Street Fighter y es, como puede parecer por el nombre, es una mezcla entre Sesame Street, es decir, Barrio Sesamo, y Street Fighter. El juego está inspirado en una imagen de un diseñador de DeviantArt, una imagen en la que enseñaba a los personajes de Barrio Sesamo como si fueran personajes de Street Fighter. Eso lo vio un programador y le pareció interesante y salió este juego. Este juego es un minijuego que podéis jugar desde el navegador, dejaré el enlace en la descripción como siempre. Y es un juego que no es un juego de lucha, dicho de otra forma, es un juego de lucha, pero no hay que darle a los botones, combinaciones de botones para poder pelear, sino simplemente teclear las palabras que van apareciendo en pantalla. Nos viene a la cabeza, seguramente, el juego de Sega Typing of the Dead, pues un poco la idea es esa. A medida que tecleamos la palabra, vamos dando golpes si logramos poner la palabra completa. Los referentes claros, pues, como he dicho, es Typing of the Dead y Street Fighter. Y, bueno, veremos un poco cómo es el juego para que os hagáis una idea. Y si os parece interesante, lo podréis jugar vosotros mismos. Empecemos. Veis que la música es, es muy, bueno, muy entretenida. Escogeremos. De hecho es la canción de Borris y Samo, pero un poco con un tono cañero. Bueno, escogeremos a... Bueno, estos son Epi y Blasp. Nunca me acuerdo de quién es Epi y quién es Blasp. Allí se llamaban Ernie y Bert. No, el monstruo de las galletas, venga. Bueno, pues empezamos. Vaya, empezamos. La palabra es RAT. Un detalle es que no podemos seguir tecleando si nos golpean. Y si nos equivocamos empezamos de nuevo. Es decir, que tenemos que estar atentos a no teclear si nos han golpeado. La cosa va... ¿Ves? Ahora, como le he dado... Además del complicativo que es teclear. Que ya no sé teclear. Tengo que mirar el teclado y ver si me dan de hostias. Para no fallar. El complicativo sobre todo, que son palabras en inglés. O sea que encima, más difícil todavía. Supongo que aquí, el que sepa como van las teclas, pues igual acaba la partida rápido. Pero con lo manco que soy yo escribiendo a máquina, vaya. Bueno, parece que se repiten las palabras, ¿no? A ver, que lo tenemos ya... Lo que pasa es que él tiene muchísima vida, ¿eh? Menos mal que cuando fallamos o cuando el otro nos acierta la palabra, no recupera vida. Y entonces sí que ya no acabamos el juego. Ni... Ya está, ya lo tengo ya casi. Yo creo que... Perfecto, ya está. Vale. Bueno, pues hasta aquí el juego. La verdad es que es interesante. No vamos a seguir. Es interesante porque... Bueno, por el juego este de mecanografía, que bueno, sí que hay juegos así, pero bueno, en un juego de lucha la verdad es que yo no recuerdo haber visto. Y es interesante también por los personajes, o sea, es un trabajo de pixar y es interesante también. Bueno, pues espero que os haya gustado este stream... Eh... Sesam Street Fighter. Si os ha gustado, tenéis en la descripción el enlace para jugar en la partida. Hasta el próximo vídeo.